Lisa era una estrella de YouTube de la ultraderecha alemana. Durante meses se dedicó a instigar públicamente contra musulmanes, inmigrantes y el gobierno. La entrada masiva de inmigrantes está dividiendo nuestro país, la patria se está perdiendo. Con sus apariciones en redes llegó a tener cientos de miles de seguidores. La clave está en infundir miedo y manipular a la gente hasta el punto de que acaben creyendo todo lo que dices. Entre tanto, Lisa abandonó la escena radical y nos pide que no mencionemos su apellido. Recibe amenazas de muerte de antiguos correligionarios. Hoy explica sin tapujos cómo los ultraderechistas se sirven de las redes sociales para captar a los jóvenes. Suele comenzar de la forma más inofensiva. La derecha radical presenta en plataformas como Instagram un mundo aparentemente perfecto. Evitan imágenes de cabezas rapadas, chaquetas y botas de estilo militar. Optan por fotos que transmiten los valores que suele instrumentalizar la derecha. Tradiciones, naturaleza, comunidad. A primera vista cualquiera diría que son imágenes inocuas y apolíticas. Las redes sociales tienen un efecto multiplicador en los procesos de radicalización porque transmiten mensajes que parecen inocentes sin darles mayor importancia. Y creo que ahí radica el problema real. Son formas de expresión que no apuntan necesariamente a una visión del mundo de la derecha radical. Los posts de Instagram o los videos de YouTube llegan a un público muy amplio familiarizándolo con las narrativas de la derecha como el racismo y el nacionalismo. Su objetivo es facilitar ese primer contacto con la derecha radical. Para ello imparten incluso cursos en los que enseñan a usar las redes con fines manipuladores. Son cursos que organizan grupos de extrema derecha como el Movimiento Identitario o agrupaciones juveniles del Partido Populista de Extrema Derecha Alternativa para Alemania. Lisa nos explica que estuvo en uno de esos cursos. Nos enseñaron a cuidar la apariencia en Internet. Cómo vestirse, cómo parecer respetable. La nueva derecha llevó un buen corte de pelo, un polo en vez de una remera. Son personas con educación, con un buen título escolar. Quieren tener familia, no beben alcohol y no van a los conciertos de rock ultraderechista. Se podría hablar de un cambio radical en la escena que es lo que te transmiten. Esta forma de ejercer influencia política de manera subliminal parece tener efecto y según los expertos se refuerza con los algoritmos y otras estrategias en las redes. Hasta la fecha nadie es capaz de dar con la fórmula que permita evitar su propagación en redes de manera eficaz. Pasarán muchos años hasta que haya regulaciones estrictas que sean vinculantes en toda Europa. Lisa tiene pocas esperanzas de que alguien detenga la manipulación que la derecha radical lleva a cabo con los jóvenes en las redes sociales. Por el contrario teme que con su nueva estrategia en Internet tengan cada vez más éxito.